Había mucha expectativa, Fernando, de la degradación. Ustedes fueron a dos paradas, otros fueron a una, la mayoría fueron a dos. ¿Cómo fue la degradación en realidad del neumático respecto a lo que ustedes anticipaban? Más o menos como esperábamos. Era una degradación alta y era muy parecido, una o dos. De hecho, Albon hizo una, yo hice dos. Estábamos más o menos luchando a principios de carrera y acabamos luchando. Así que creo que el tiempo total era el mismo, pero depende un poco de cada coche. El Aston, por ejemplo, se comen muchísimo los neumáticos. No tenemos nada agarro en las curvas, así que los forzamos demasiado y para nosotros dos era la única manera de acabar la carrera. ¿Qué es lo que sacas de positivo este fin de semana? Nada.